Gustavo Pantera, Pantera Fiera, abrazo. Gracias por estar aquí. The Net Record. Piana Pereira. Sí. Bravo. Me dijiste el otro día que así no se cantaba, porque yo no podía hacer notas bajas. Músicos que me anulaban y su mano en mi hombro posaban, me salvaba una vocecita que al oído me decía. Échate vaya. Quítame la mano del hombro. Échate vaya. Que me quites tu mano de mi hombro. Échate vaya. Quítame la mano del hombro. Échate vaya. Ya no te voy a escuchar. Déjame tranquila. No me la monte más. No me digas que le baje el tono a mi pista. Que yo no subo al noro. Si yo tuviera alguna duda, tú no te preguntarías. No te voy a preguntar jamás. Échate vaya. Quítame la mano del hombro Que me quite su mano del hombro Quita, 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 quita Quítame la mano del hombro Si eres amateo y quieres faltarte respeto Ya te explico por qué digo todo esto en esta letra Que aunque es directa, no es para un personaje concreto Esta canción va dirigida a cualquier músico arrogante Ciego falso de tacto que destruye anhelos Con palabras que salen de su ego De lo más profundo de sus propios oscuros miedos Ese que no calcula que todo es un proceso El que está a la vuelta de la esquina puede partir de un dos El ego, ¿sabes por qué? Porque ese aprendizaje es un proceso Tengan cuidado, colega, no hay que traernos bobadas de nada Siempre seremos estudiantes Los que vienen detrás son gigantes La música es una de todos y hay bastantes Y es bastante Y es bastante Habla aquí Habla aquí Habla aquí Ajá Y es bastante ¡Echa de falla! ¡Echa de falla! ¡Echa de falla! ¡Echa de falla! Esa se falla, ya no te voy a escuchar Téname tranquila, no me la gustará No me digas que le va a estar en mi vida Que yo no te voy a extrañar Si yo tuviera alguna duda a ti no te gustaría No te voy a extrañar Esa se falla, no te voy a extrañar Esa se falla, no te voy a extrañar Esa se falla, no te voy a extrañar Te hablo a ti.